Hoy presentamos a NMJXE Hola, hoy vengo a mostrarles una teoría hecha por mi mismo, espero que la disfruten, sin más, empecemos. A lo largo de la serie se ha podido observar a varios personajes con nombres de personas, reales, por decirlo así, como por ejemplo, Patricio, Eugene, Larry, y por supuesto, Bob. Pero, ¿qué hay de calamardo? Mediante varias investigaciones, he logrado sacar una firme teoría sobre cuál sería, su nombre real, a continuación, voy a explicarla. Calamardo La palabra calamardo tiene 9 letras Curiosamente, la palabra clarinete, instrumento favorito de calamardo, también tiene 9 letras 9 más 9 es igual a 18 Si multiplicamos el resultado anterior por la fecha de estreno de la serie animada, nos dará un total de 35.982 Con la cifra dada, al buscar letras con su respectivo número en el abecedario obtendremos La palabra fake La mantarraya estará involucrado en esto Probablemente, la palabra mantarraya también tiene 9 letras, mientras que calamardo tiene dos ojos 9 menos 2 es igual a 7, ¿saben qué nombre tiene 7 letras? Así es, Eduardo Ahora quiero que vean atentamente los nombres en inglés y español En conclusión, el verdadero nombre de calamardo es Eduardo Bueno espectadores, espero les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse y dejar su like Muchas gracias por ver, hasta la próxima